qué rey gente como está yo soy jorge del taller de los peces y el día de hoy les quiero mostrar esto que es un rebosadero para no perforar ya lo conocen este es de bajada sencilla es hasta para 2000 litros hora en la diferencia de este es que está totalmente fabricada a medida se dan cuenta es mucho más alto de lo normal porque en esta ocasión nos pidieron que el agua del borde hacia abajo tuviera 8 centímetros por eso ahorita tiene este nivel aquí de hecho vamos a medirlo de aquí a donde está el agua a donde inicia perdón a donde inicia este que es donde va el marquito 10 centímetros son los que tenemos obviamente este es para el marco de aluminio entonces tuvimos que aumentar lo del marquito que son dos centímetros entonces 10 menos 2 pues ya dan los 8 centímetros muchos tienen dudas de si cambiamos las medidas esto va a seguir funcionando pues la verdad es que sí y ahorita lo vamos a probar se dan cuenta ahorita pues está apagado no está cayendo agua por ningún lado ahí está y ahorita nos va a ayudar arturo a echarle agua con una cubetita porque nos quedamos sin mamas por todos los pedidos pero quiero que vean es como si estuviéramos simulando que regrese a la luz y vean vuelve a funcionar sin ningún problema es cebado automático vean cómo está y no sube prácticamente nada ahí está y eso que le dejó caer al principio un chorrote lo mismo que entra aquí es lo mismo que sale acá en este caso entonces pues no tengan miedo de eso de si va a funcionar o no y la verdad es que si funciona está comprobado de la medida que ustedes quieran puede funcionar para el marco que ustedes necesiten para la altura que ustedes necesiten mantener en su acuario y pues bueno espero les guste mucho nos vemos en la próxima del taller de los peces bye